¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días, saludos a nuestra amable audiencia. Me encuentro precisamente sobre avenida Chapultepec, el cruce con la calle Vidrio, en este paseo Chapultepec, donde ocurrió este fuerte accidente que te presento en las imágenes. El conductor de esta camioneta en color blanco se dirigía al mercado de abastos, circulaba sobre el paseo Chapultepec hacia la glorieta de los niños seres, y es que refiere que este vehículo que se encontraba surtiendo a una tienda de conveniencia de la zona, pues le sale de repente, se le atraviesa de esta manera, presumiblemente el chofer de esta camioneta, de este tractocamión, pues pretendía realizar algunas maniobras para estacionarse y surtir a esta tienda de autoservicio. Y bueno, pues es que esta camioneta no logra frenar debido al piso mojado y se le incrusta de esta impresionante manera. Afortunadamente, Ricardo, no hay persona lesionada, los daños son considerables, esta persona que se dirigía a comprar fruta para su negocio, pues termina destruido completamente por debajo de la caja de este vehículo, y bueno, afortunadamente no hay personas lesionadas. Lo que sí, Ricardo, es que esta vialidad de paseo Chapultepec se encuentra totalmente cerrada a la circulación, hay que tomar en cuenta esta información, estos son los carriles precisamente que dirigen hacia la glorieta de los niños seres, elementos de la policía vial, haciendo lo debido para, pues, realizar el deslín de responsabilidades lo más rápido posible, y bueno, por supuesto, tardará un poco en revirse la circulación, porque pues será necesaria el trabajo con grúas en la zona. Sí, por supuesto. Mi estimado Jorge Alberto, ¿a qué altura de Chapultepec están cortando la vialidad, están haciendo los cortes de circulación? Es a partir de la calle Mexicalcingo, solamente es una cuadra, pero los vehículos se tienen que desviar precisamente sobre Mexicalcingo para después incorporarse a venir a Niños Héroes, y para quienes circulan, digamos, para la central viaja de autobuses, pues tienen que hacer un poco más de rodeo para, pues, sortear este accidente.